Corte. Gracias a todos. Terminamos. Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si cayeras en arenas movedizas. El hecho de que normalmente no te hundas en la arena cuando vas a la playa obedece a un fenómeno físico conocido como cadena de esfuerzo. Básicamente, cuando miles de millones de millones de granos de arena se juntan en un solo lugar, su peso se distribuye en un área extensa, lo que te mantiene, a ti y a tus camellos, en tierra. Pero si el agua fluyera del subsuelo, mezclaría la arena y crearía una superficie que parece sólida, pero no lo es. Es cierto que las arenas movedizas no son como las que ves en las películas. La razón por la que no te hundes en ellas es porque las arenas movedizas rara vez tienen una profundidad mayor a un metro. Incluso, si fueran más profundas, los humanos solo somos la mitad de densos en comparación con las arenas movedizas. Así que, en realidad, no te hundirías más allá de la cintura. Bueno, a menos que luches contra ellas. Las arenas movedizas son un fluido no newtoniano. Es decir, su viscosidad cambia bajo presión. En condiciones de alto esfuerzo, como estar bajo el peso de tu cuerpo, las arenas movedizas cambian. Se vuelven líquidas, lo que provoca que te hundas. Así que, si entras en pánico y comienzas a intentar salir de allí frenéticamente, el cambio rápido de tu cuerpo sobre la superficie solo hará que te hundas más y más rápidamente. Por otro lado, las arenas movedizas se espesan con el tiempo. Así que, si no haces nada, será más difícil salir. Cada minuto que pases atrapado en arenas movedizas, incrementa el riesgo de que sufras de deshidratación, hambre, golpe de calor o hipotermia. Y si esto no te da escalofríos, esos ojos hambrientos tal vez sí lo hagan. Dependiendo del lugar en el que estés, podrías incluso ahogarte. Las arenas movedizas se encuentran algunas veces cerca al mar, pues es más fácil que el agua se extienda sobre la arena. Así que, si alguna vez quedas atrapado en la costa, asegúrate de estar vigilante. Puede que solo tengas seis horas antes de que la marea suba. Pero si intentar no escapar o tratar insistentemente de hacerlo son malas elecciones, entonces ¿qué se supone que debes hacer si caes en arenas movedizas? El truco es permanecer calmado. Primero, libérate de los objetos pesados que lleves contigo, pues solo te harán hundir más. Luego, trata de apoyarte en tu espalda tanto como puedas para hacer más espacio para tu cuerpo. El agua subirá y llenará los espacios que dejes, lo que hará que puedas moverte más fácilmente y salir hacia la superficie. Si puedes, agarra un palo y ponlo debajo de tu espalda. Esto ayudará a hacer palanca. Con suerte, llegará ayuda de los servicios de emergencia. Pero si eso no sucede, puedes usar estos consejos para salir por tu cuenta. Será un proceso largo y agotador. Solo liberar tu pie de un pequeño charco con arenas movedizas que se desplazan a un centímetro por segundo requeriría la misma cantidad de fuerza que se necesita para levantar un automóvil pequeño. Una vez te liberes, probablemente sientas mucho dolor. Con toda esa presión ejercida por la arena densamente compactada, podrías salir de las arenas movedizas con un daño permanente en tus nervios o sin una pierna. Si logras salir en una pieza, bueno, tal vez deberías caminar con más cuidado en el futuro. Pero no dejes que esta experiencia te aleje de la aventura. Pon tu mejor pie adelante y explora nuevos caminos aquí en ¿Qué pasaría si…? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!